Viene Nacional, tira al centro campo, la pelota va para Neves, atención, está en el área, taquea para Cándido, Cándido echa al medio, rebotó, le queda a Vergesio, tiró, gol, gol... Al de Nacional, cuando no, Vergesio, recogiendo la basura en el área, rebotó en un defensor, y de primera, descachetada contra el palo, Formento se tiró, manoteó, pero no logró sacarla, y en 36 minutos y medio, abre la cuenta la Visita Nacional 1, Progreso 0. Y a los 37 minutos llega la apertura del tanteador para el equipo tricolor, un centro de Camilo Cándido, un rechazo fallido de la línea de fondo del equipo de Progreso, y en el área, pescando como buen número 9, Gonzalo Vergesio abre el marcador, y dice que Nacional le gana 1 a 0 a Progreso. Y aquí se viene el segundo tiro, gol, Fernández, gol... Gol de Fernández, vino el disparo, tapó, Formento, cuando desviaba en un defensor de Progreso, y la pelota pega en el palo, y sale derecho al punto penal, y entró el otro argentino, Leandro Fernández, para poner el segundo tanto en 41 minutos, ahora gana el tricolor por 2 a 0. Gol, gol, gol... Y llegó el segundo tanto para el equipo tricolor, esta vez en los pies de Leandro Fernández, el remate del número 18, tricolor, el desvío en el zaguero de Progreso, y en el rebote estática la defensa del equipo local, nuevamente Leandro Fernández, con pierna derecha, vence la resistencia de Formento, y en 5 minutos Nacional saca 2 goles de ventaja. Bien, ahora va a reanudar el juego, le va a pegar Roger Nacional, si convierte algún gol, ya seguramente se vengan el resto de las variantes, pensando en el partido entre semana, ante Argentino Junior, con chance para clasificar a Libertadores a la fase final, pero sobre todo, pensando que debe ganar porque aseguraría un lugar en la Sudamericana. Va el pelotazo, lo frena el viento de manera tremenda, le queda Fernández, tiró al arco, gol, gol... Lazo de progreso, Fabricio Fernández, la pelota se frenó, la peinaron y de 40 metros, le pegó rasante contra el palo derecho de Rochette, y en 13 minutos del segundo tiempo, descuenta el local, ahora gana Nacional 2 a 1. Un rechace del fondo tricolor, que la pelota la frena el viento, y Fabricio Fernández con pierna zurda, de media distancia, ejecuta a Sergio Rochette, la pelota viborea, se termina metiendo sobre el vertical derecho del guardameta tricolor, y a los 58 minutos llega el descuento del equipo de progreso, se pone lindo el partido, Cabrera. A manera de córner, corto, tiro libre, peligroso, va a ejecutar Fernández, va Corujo al área, viene el tiro, rebota la barrera, recupera Fernández, Fernández toca al medio, va para Alessandro, tiró, tapó Formento, rebotó, gol, gol, gol de Nacional 3 a, vino el remate de Fernández hacia el medio, de primera le pegó de Alessandro, muy bien, lo fulminó a Formento, y este dio rebote, y como le viene pegando 3 a de puntín, esta vez definió notable, decretando el 3 a 1, gana el bolso. Un remate de Leandro Fernández, que termina siendo fallido, pega en la barrera de la pelota, y cuando iba a rematar el número 18, termina cediendo para Adalessandro, que con remate de pierna zurda, no puede vencer la resistencia de Formento, este da rebote, y en el mismo 3 a de pierna derecha, termina liquidando el partido a favor de Nacional, y colocando el 3 a 1.